El viaje que el presidente Benito Juárez realizara en 1864 de la ciudad de Chihuahua a Hidalgo del Parral fue inmortalizado en 72 metros cuadrados por el muralista chihuahuense Antonio González Orozco. Bajo el nombre de la República Peregrina, la pieza resalta los detalles de los pensamientos juaristas y el efecto que causaba en las personas al verlo y recibirlo. Procuré basarme en anécdotas que escribió José María Iglesias durante todo ese trayecto Era una especie de cronista que iba narrando día con día, llevaba una especie de diario Entonces había una serie de anécdotas que eran bastante curiosas, bastante significativas de lo que el pueblo pensaba acerca de él. Hicimos un trabajo bastante novedoso en cuestión de técnica porque fue acrílico sobre una tela que estaba, está adherida a una hoja de aluminio. Entonces esas hojas de aluminio empataron perfectamente bien una junto a la otra como si fuera un biombo, algo así, ¿no? Pero son piezas de 3 metros de altura por 1,20 de ancho. Antonio González Orozco es considerado el último muralista mexicano vivo y es reconocido a nivel internacional. Y hasta la fecha, su obra ha sido presentada en México, Canadá, Estados Unidos, Polonia y Rusia. La República Peregrina, ubicado en la plaza principal del Centro Histórico de Parral, es el proyecto con el que el maestro cerró este 2016. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.